Muy contento acompañándolo a Leo, a Leo Coppola para las elecciones del 9 de agosto. Venimos a visitar a unas vecinas, a Lina, que es una peluquera de 54 años, de Moreno. La verdad que felices ver como las cosas que uno puede hacer por la provincia de Buenos Aires, ver las cosas que le faltan también, ¿no? Porque aquí en Moreno tenemos falta de agua potable, gas, cloacas, temas complicados que se pueden resolver trabajando en conjunto y bueno, apoyando a nuestro candidato a Leo, a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri para esta elección de paso del 9 de agosto, octubre, entendiendo que la Argentina quiere un cambio y que ese cambio lo representan jóvenes como Leo que intentan cambiar la historia de Moreno o de la provincia de Buenos Aires en nuestro país. Bueno, muy bien. Por suerte ya cerrando hoy la fiscalización. Más de 1.200 personas vamos a tener en estas mesas. Son 905 mesas, así que vamos a estar cuidando el voto, que es importantísimo, como Mauricio nos dijo ayer en Escobar. Muchos voluntarios, pues hoy hicimos 5 reuniones de voluntarios y la primera fue impresionante, 150 personas en una reunión de un jueves a las 8 de la noche. Digo, para nosotros fue una satisfacción enorme. Y trabajando mucho, muy cerca del vecino, con las propuestas que nosotros tenemos para cambiar la realidad de Moreno. Creemos que Moreno necesita recuperar ese estado presente, ese estado de diálogo. Hace 20 años que nos gobiernan los mismos y Moreno está como está, gracias a la gestión de estas fuerzas políticas, básicamente constituida por el peronismo. Así que nosotros ofrecemos este cambio. Tenemos una lista de gente independiente, de gente nueva, que no ha participado en política y que se ha comprometido para cambiar la realidad de los vecinos de Moreno. Así que estamos dispuestos a enfrentar esa discusión. Estamos seguros, vamos a ver un excelente paso y en octubre vamos a discutir con el Frente para la Victoria el gobierno a partir del 11 de diciembre. Quiero aprovechar esta ocasión para pedirle a todos los vecinos de Moreno que se sumen al cambio, que se sumen a esta patriada que está haciendo Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola en Moreno. Que nos acompañen, que se sumen porque se puede vivir mejor. No tengamos miedo a cambiar. Sepamos que vamos a sostener todos nuestros derechos. Pero queremos una Argentina con más trabajo, con más desarrollo, con más futuro para todos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Así que acompañémoslo a Leo, a María Eugenia y a Mauricio Macri, presidente. Muchas gracias a todos los vecinos de Moreno.